Canal 13, Bien Nuestro. Hoy vamos a dedicarnos a Villa Mercedes. La cultura, el arte, la canción, las guitarras, la calle Angosta, el Molino Fénix, la Casa de la Música y una ciudad hermosa con plena actividad cultural en plena actualización y vida. Ingeniero, ¿cómo se delineó, cómo surgió el proyecto de obra? El proyecto de obra surge a partir de una idea madre que tenía en la municipalidad de remodelar la calle Angosta. En base a su experiencia, lo que deseaban hacer, la arquitectura, ellos presentan un proyecto que la empresa, en este caso la UTE, para la cual trabajo, es la encargada de desarrollar. Toda la idea madre surge de un estudio de gente de la municipalidad, arquitecto de la municipalidad, gente de la cultura, todos los que están relacionados con la calle Angosta tradicionalmente. Liliana, sos la encargada de obra de acá, de la calle Angosta. ¿Qué es esta obra para Villa Mercedes? ¿Qué significa para vos ser la encargada de las obras? Mira, bueno, esta obra en especial que es muy nuestra, muy de nuestra ciudad, que es lo que esperaba todo Mercedes, porque vos sabés que teníamos que suspender todos los años por el tema de la lluvia. Entonces esto nos va a permitir ahora tener unos espectáculos continuados donde podemos estar más cómodos, donde podemos estar con otro tipo de amplitud en lo que es más cantidad de gente, más comodidades, un escenario espectacular que va a quedar, cosas que siempre lo hemos soñado y bueno, ahora se está realizando. Cada diciembre y desde hace ya más de 25 años, se realiza la fiesta nacional de la calle Angosta acá, en Villa Mercedes. Miles de argentinos de muchas provincias, cada año se llegan a la ciudad del este sanluiseño para participar en estos festejos populares, con el folclore como reclamo principal y música de todos los estilos en su escenario central. Y opino que es una fiesta tradicional y ahora con esto, o sea, hace 30 años que año a año viene mejorando. Yo pienso que la obra esta es muy importante en el sentido que se van a poder hacer otros eventos, no solamente las fiestas de todos los años, sino también creo que otros eventos, aparte con esto, o sea, espectáculo que haya, creo que no se va a suspender por la lluvia como pasaba antes. La historia de la calle Angosta se remonta a 1875, con la llegada de la primer línea de ferrocarril que llega a nuestra provincia. Allí se construyó la estación de trenes que pasaba por Rosario, Córdoba, Villa María y Río Cuarto. De este modo, Villa Mercedes se convirtió en punta de rieles. Por detrás de las vías del tren, justamente a la altura del edificio de la estación, se fue configurando un angosto pasaje, por donde pasaban los carros y carretas que traían la producción del norte de la provincia, para ser embarcado en los trenes que la llevarían fundamentalmente hacia Buenos Aires. Esta calle se hizo más angosta cuando el ferrocarril tendía un alambrado que le quitó varios metros de ancho. Su extensión la fijó la habilitación de dos pasos a nivel, el de la calle Belgrano y el de Los Álamos, y quedó finalmente conformada hacia 1922 cuando se levantó el Molino Fénix. A la vera de esta calle, en el frente norte, se fueron construyendo casas de arquitectura modesta, de líneas muy simples, algunas con jardines al frente. Pertenecían en su mayoría a empleados ferroviarios, que buscaban la cercanía a su lugar de trabajo. Eso le prestó la identificación de ser la calle de una sola vereda. ¿Usted era ferroviario? ¿Usted era ferroviario? ¿El tren pasaba por acá? Sí, en esos años sí, pasaba por acá. Circulaban los dos ramas, el de allá y el de acá. ¿Qué recuerda del complejo de los Molinos? Claro, el Molino Fénix, me acuerdo. Sí, sí, me acuerdo. Ahí toda la mayoría de la gente era cliente medio perreperbuquería. La mayoría. Y los Molinos, ¿qué es? ¿Hacía la harina? Claro, era de harina. Molinos harineros. Ahí trabajaba mucha gente. Muy mucho. A partir de la crisis de 1929, en la calle Angosta aparecen los almacenes de ramos generales y boliches. No solo eran lugares de encuentro, copas y guitarreadas, sino que esos mismos locales eran abastecedores de ramos generales. En 1963, José Zavala escribió la cueca Calle Angosta, con música de José Alfonso. Un fragmento decía, Por eso, por tantos recuerdos que tengo de esa calle Angosta, siempre tenía en mi mente como una deuda espiritual, dedicarle algo que pudiera dejar imperecedero todo lo que yo vivía en ese pedazo de tierra mercedina. Y así fue que con tanto cariño compuse esta canción. Actualmente, entre las calles Balcarza y Pedernera, se encuentran los bustos de estos grandes autores. En el predio, al costado de la calle Angosta, se encuentra el anfiteatro Alfonso Izavala, que es donde todos los años, en el mes de diciembre, se realiza la fiesta nacional de la calle Angosta. Los históricos hilos del Molino Fénix, ubicados sobre la calle Angosta, han sido reformados, construyéndose un centro cultural que actualmente incluye salas de cine, convencionales y 3D, estudios de grabación, un restaurante, boliches, bares y una exposición de pinturas. La calle Angosta era, bueno, te voy a decir, era tierra, no era adoquinada, no era nada. Era tierra, era todo tierra. Cuando pasaban los dos temas, barraban las paredes, todas esas cosas. Bueno, entonces, después dijimos, vamos a hablar, vamos a juntar y hablamos al intendente, que a veces ha faltado alguna cosa. Y bueno, y ahí fue cuando dijo que le iban a adoquinar la calle. Y del boliche de los Miranda, que yo trabajé ahí en el boliche de los Miranda, ayudándole a hacer el boliche, porque era chico y lo agrandamos nosotros, lo agrandamos todo. Hicimos todo más grande. Cuando vino, eso vino cuando vino Raúl Ávila, el sapo que le dice Raúl Ávila. Bueno, entonces trabajamos con él y lo hicimos más grande entre todos. Trabajábamos por trabajar, no los pagaban nadie nada. Y ahí había un viejito de un joven de Miranda, se llamaba Miranda también. Y llegaron ahí y bueno, le preguntaron, y ahí era vieja, la doña María, me acuerdo. Era una señora grande y a él hizo empanadas y los convidó a todos con empanadas. Y bueno, dice, Torres Vila salió con la guitarra afuera en medio de la calle y tocaba que hay angostia. Y dice, macete, acá le vamos a poner el boliche de los Miranda. Y así quedó. ¿Y la entrada para el fogón es por acá? Por acá. Ahí está la cocina para... ¿Qué días hacen los fogones? No, cuando hay fiesta de la calle. ¿Quiénes los atienden? ¿Trabajan en el familiar? Ahora me gusta. Yo no pienso irme no. Es lindo, ¿viste? Porque están haciendo todas las cosas nuevas. Están haciendo patios de comida, baños, vestuarios. Los teníamos antes de ir. No había, no había nada. Si yo cuando vine acá, cuando les dije, decían, ahí era un basural. Era un basural. El antes fue lo que tuvimos durante muchos años y que lo hemos disfrutado todos y lo queremos todos. Porque era, te vuelvo a repetir, parte nuestra. Y esto, ya tengo una obra tan ansiada que el gobierno lo supo ver y lo supo entender y por eso lo está haciendo. El gobernador, como sabemos, es muy visionario en este tipo de cosas y sabe interpretar lo que es bueno para cada ciudad o para cada pueblo de la provincia. Entonces, lo hemos pensado esto que es como si fuera cosquín acá en Mercedes. La fiesta de la calle Angosta tiene su historia. Fue en los años 80 cuando se empezó a homenajear a guitarristas del folclore argentino, compositores y autores nacidos en la provincia de San Luis y en Villa Mercedes. Y así se comenzaron a organizar cada año encuentros folclóricos y musicales. En 1984, el por entonces gobernador de la provincia, Adolfo Rodríguez Sá, declaró a la fiesta de la calle Angosta de interés provincial. Desde ese momento, la idea y su organización prosperaron y ahora mismo la fiesta nacional de la calle Angosta es una cita obligada para muchos seguidores de la música argentina. Canal 13 Bien Nuestro 했습니다. Esse momento no afectó a la función dzieci, que está concesita para los스터es iniciales. Dice Announcement Dol是 Dice Announcement Dice Announcement you see Dice Announcement Gracias.